...de la obra de teatro Matrimonio al Borde, un texto de Daniela Jaimes. Nos invitamos a que asistan todos los domingos a las 6 de la tarde, los domingos de febrero y marzo, aquí en el Centro Cultural El Juglar, ubicado en Manuel M. Ponce 233, esquina Juventino Rosas, aquí en la colonia Guadalupeín, a dos cuadras de la parada de Metrobús Olivo. Diana Carranza, ¿qué es Matrimonio al Borde? Joaquín Chable, Matrimonio al Borde es un divertido recorrido entre la historia de dos personajes que se encuentran ante la pérdida de un ser querido. Esta es sin duda una comedia maravillosa y los esperamos aquí todos los domingos de febrero y de marzo. Así es, los invitamos a que asistan para aprender a decir adiós en paz cuando la relación ya no da para más. Entonces, todos los domingos de febrero y marzo... Muy bien, aquí los esperamos... ...a las 6 de la tarde, Centro Cultural El Juglar, ubicado en Manuel M. Ponce 233, esquina Convo Ventino Rosas, Colonia Guadalupeín, a dos cuadras del Metrobús Olivo. ¡Los esperamos!